Y bien, seguimos aquí disfrutando de toda la diversión de Mundo Sobre Ruedas. Para recordar, tenemos los tips sobre patinaje. Veamos los beneficios de este maravilloso ejercicio, mientras nosotras seguimos disfrutando de acá. Mundo Sobre Ruedas Trabaja lo que es la resistencia, esto del equilibrio, que a mí se me da muy mal. Y además que tonifica y hace perder calorías. Señores, a mí me cuesta un poquito estar sobre estas ruedas. Empezando por lo que tú decías de lo que es el fitness, el patín, al patinar te ayuda, eso es cardio totalmente. Imagínense la caloría que usted quema, la vuelta que usted da aquí. Imagínense el piso, que cabe destacar lo último en tecnología, en Ice Curl, un piso suizo, americano suizo. Y el último en tecnología, incluso hace el hockey aquí. Este es el piso que utilizan para hacer hockey. Yo quiero recargar que si una persona quiere perder peso, una sesión de patinaje le hace quemar entre unas 200 y 300 calorías en cada sesión. Eso es mucho, señores. 30 minutos en una rutina un poco intensa, no como yo aquí temblequeando, pero en una rutina intensa pueden perder esa cantidad de calorías y es muy, muy, muy bueno. Las actividades son innumerables, las que tienen aquí. Yo supe también que tienen algo como Zumba Fitness, que es muy divertido. O sea, las personas pueden aparte aprovechar la pista para hacer Zumba y también celebrar sus cumpleaños, compartir con sus novias, con sus amigos. Yo entiendo que es un lugar muy chulo. Y es un lugar muy chulo de la novia, porque aquí han habido ya varias propuestas de matrimonio, aquí en el centro de las vistas. Ay, qué divertido sería. Y eso del fitness, sí, eso ahora mismo estamos verificando lo que son los días que lo vamos a hacer y la fecha. Fitness Zumba, perdón, sobre ruedas, vamos a estar patinando, vamos a estar abriendo desde las 6 de la mañana. Eso todavía no tenemos confirmación, pero sí, sí, pronto venimos con eso. Para la persona que en la mañana antes de su trabajo quiera patinar, puede hacerlo aquí. Bueno, y háblame de los tipos de patines, o sea, ¿cuáles son las diferencias entre cada uno? Bueno, tenemos los lineales, tenemos los patines lineales y tenemos los tradicionales, que son los mismos que tú tienes puestos ahora mismo. Yo creo que los tradicionales son más incómodos que los lineales, porque yo antes patinaba con lineales y no me sentía así. Yo vivo frenando en esto para no irme de boca. Yo voy a seguir con Adolfo mientras ustedes sigan con más Cetit TV. Adolfo. 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 Adolfo.